Cuando algo no te, no te, como que no te suene así como, como que es real o es falso, tan fácil como ponerlo en Google, oye que pedo con esto, y te va a aparecer información de todo, trata de buscar información verificada como de medios, básicamente, perdón, de medios verificados, no nos creas a nosotros tal cual, pero métanse a, no sé, a CNN, a... De hecho, incluso, güey, lo que yo hago, tomando en cuenta llamadas, usuarios de Instagram, de Facebook y todo eso, güey, los googleo, güey, por si en teléfonos, tú lo buscas en Google y te parece de que tiene tantas denuncias por abuso, por estafa, te hablan de un penal y no sé qué, y también pasa lo mismo con los usuarios, güey, tú los buscas, los googleas, este me ofreció no sé qué, y yo sí caí para que no caigan, güey, y no, güey, te libran de un, sí te sacan de un apuro, güey, la verdad. Sí, te sacan de un apuro. Para la gente que no conoce, uno que ya se lo sabe que es viejo lobo de mar, güey, dices, nah, güey, eso no me la sé. Y uno es viejo lobo de mar porque ya le pasó. Sí.